Hoy es el inicio de la veda pesquera. Hoy arrancamos con las prohibiciones y también hay cosas que se puede aclarar a la gente. Por ejemplo, hay pescaderías o pescaderías que tienen todavía para la venta. Entonces está permitido hasta este fin de semana. Está permitido para poder salir de ese producto que están teniendo. Ahora, en caso que sobrara otra vez una cantidad X, que no se podría hacer, por ejemplo, por decir 30 kilos de surubí o 25 kilos de mandí y 10 kilos de otras especies. Entonces eso, ellos deben de hacer una declaración jurada a la Secretaría del Ambiente o sea, la sean. Aquí en la oficina yo estoy abierta todos los días para la gente que se dedica a la actividad pesquera. Entonces ellos se acercan acá y hacen una declaración jurada de lo que les queda. Por lo tanto, ellos eso puede congelar hasta el 20 de diciembre. Pueden congelar. Después, a partir del 21, ellos pueden ya otra vez libre mercado. A ver, lo permitido, se puede hablar también de eso, ¿no? Para el tema de la pesca. Sí, sí, sí. Cómo no. Lo que está permitido. Permitido es pescar desde la orilla, ya sea con una caña, cañita, como se dice, una piscana. Se puede pescar, como también puede ser liñada, liñada todo a mano. Eso se puede, de la orilla. Supongamos usted quita dos a tres o cuatro kilos de pescado, como para su consumo. Eso está permitido. Pero sí está prohibido en su totalidad extensión de redes, extensión de espineles, todo tipo, tarrafas, todo lo que es a nivel comercial está totalmente prohibido. A partir de hoy, el traslado de peces de un punto a otro punto, de una ciudad, de un distrito a otro distrito, ya está totalmente prohibido.